Hola amigos de YouTube, aquí JohnnyDXXD, trayendo la Steelson Sinfonia. En el episodio pasado nos infiltramos en la base de los Saiyans y nos sacaron. En este episodio, iremos a lo in, tal como nos dijeron. Arreglé un poco la capturadora, pero no creo que esté lo suficientemente. Luego se va a volver a ver la estática, pero ya saben cómo. Me voy a hablar un rato, porque me duele un poco la nariz y la garganta. ¡Ah! 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 han destruido toda la ciudad es realmente poderoso ¿por qué no entrenaré un rato? ¿quieres venir conmigo? ¡por supuesto! muy bien, te diré mi localización así que vamos y si llenan unos carros porque tengo la puerta abierta porque hace un chingo de calor y no mames o sea, estamos a diciembre y hace calor, ¿qué pedo con eso? bien calmado, ok tus habilidades con espada mejorando pero aún siento que debería ser más fuerte ¿en serio? bla 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 ¡ay dios! pero tú siempre guardas la calma no necesariamente a ver creo que tengo que hacer esto primero voy a acabar seguridad especialmente ¿por qué no vamos a Jaima? a ver a Pietro ok, vamos a Jaima de hecho ya fui a Jaima de hecho ya fui a Jaima pero fuera de cámara porque me perdí en el mapa fui a Jaima y y pues bueno, no sucedió nada nada más entré y salí de Jaima pero la escena que dice bienvenido a Jaima la ciudad de las aventuras ya no va a aparecer porque porque de hecho eso dice es una de las mejores ciudades porque hay casi no suceden muchas cosas pero la música de ese lugar es divertida y según como que dormimos ahí pero ni nos curaron voy a jugar a Sheena porque miren a ver a Kratos si acabó el Kratos acabó bueno vamos en camino ay fucking goddammit ay odio estos pájaros muere pájaro te lo ordeno esperen ya tengo a Colette con ah si es cierto no se mueven porque no usan magia le puse a Kratos que no se moviera a menos de que usara magia a ver ay ya aprendió todo ¿verdad? ya 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 puedes volver a la línea de adelante Kratos estrategia espérate no 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 espérate 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 ¿cuántas veces? si ya puedes volver a la línea de adelante Kratos no hay pero vamos a cambiar un poco la estrategia voy a quitar a Jinis y voy a poner a Colette vamos a cambiar algo voy a poner hacia abajo Holy Song que nada más ya voy a usar tres veces y yo quiero que la vaya a usar doscientas veces es es algo para ustedes les diré que es algo para ustedes más que yo no lo voy a usar mucho oye ¿a dónde voy? chinga me perdí es el de oh no lo he guardado en el mapa ah creo que resete la partida bueno está por acá no monstruo no god damn it ¿por qué me atacó el monstruo? a ver a ver Colette no curame gracias tú sigues usando Holy Song no importa que sigo usando Holy Song por mí no hay problema Colette usa Holy Song lo más que puedas de hecho vamos a cambiar la estrategia tienes Block Magic ¿verdad? sí tiene Mobile Fear ah ok con eso estoy feliz no me ataques monstruo hijo puta oye yo me acuerdo que era por acá espérate por acá no 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 ya me pasé sí 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 ya me pasé era por el otro lado ah odio estos monstruos ah ya no tiene TP odio estos pájaros los voy a matar de una vez a ver para para no sé por qué hago solo ese pero bueno pueden matar me gusta mucho la música de este juego tiene buena música a ver venimos para acá fuck no lo vi todavía no puedes hacer eso no me envenenaron oh que la chingamos ay chingamos no mames de veras no puede ser que casi nos envenenan a todos bueno ya llegamos a Jaime no me preocupo por eso cuál es Jaime este pequeño pedazo de tierra es Jaime es Jaime si ah no lo había registrado que bueno bienvenido a la ciudad de las aventuras Jaime esto se llama Bob su cual es muy linda oh bueno vamos a ver customize la mejor arma de Lloyd hasta ahora pero no tengo lo necesario para hacer esta así que no la voy a hacer esto lo voy a conseguir en un calabozo esto no oye Jaime oh pudo hacer esto a ver pudo hacer esto pero tendría que hacer un chingo de mamadas para conseguir la la ruby hand y nada más la osa flame no me sirve vamos a comer uno de estos tres de estos cuatro tres de estos también tres de estos ya y vamos a equiparlo voy a equipar ok ay que buena música vamos a vender esto ay casi siempre en mis play fruits yo siempre tengo un chingo de mamadas y no me gusta tener un chingo de mamadas porque igual y se acumulan y ah no me he puesto eso ahorita me lo pongo igual y se acumulan y no me sirve para nada que era el de veneno no tengo el de veneno ok le vamos a poner este de suerte ya luego le voy a poner este de no es el de tepe chinga se lo puse a ti no tu ten el zoon tu ten el el protect y loid no creo que tenga el fin creo que tenga el tepe el tepe y tu ten el hp max no me había dado cuenta que teníamos esos itens no me había dado cuenta ahorita les explico un mejor un mejor a ver primero los del oid el simbolo del guerrero me aumenta ataque ahí lo ven ataque strass slash stir como lo dice por cada enemigo matado recupero 5% de hp talisman aumenta la defensa en 5% aumenta la suerte en 50% y colet cada vez que mata un enemigo recupera 10% de hp a ver acá hay otra cosa que queremos que está por por acá aquí está oh es el chef este con capa y un tenedor gigante y me va a enseñar a hacer risotto y ya no vi que necesitaba ahorita veo que necesita ay dios me voy a morir a ver risotto puedo hacer risotto necesito arroz y queso puedo hacer uno nada más vamos a hacer omelette si omelette si vamos a hacer omelette tararan tan tan ay mis audífonos bueno la persona que tenemos que hablar es con ella dice china oh y pietro ah él murió que que no se supone que él había escapado de la de los desayun así pero en realidad escapó y luego vino aquí y entonces oh bueno no hay que preocuparse por eso ya pero es grave la situación bueno porque no van a ver su su tumba pero no intenten escarbar nada por favor como escarbar que quieres que los enterremos que pedo ay estas niñas locas bueno aquí era otro perro por eso no me he cambiado fuck coxing no se supongo que deberíamos mínimo que estar acá hacer rezar un poco si eso es lo empezaré a hacer y todos rezando y no hay como que ah ah yo también ah y viene un hombre que es bastante raro con zapatos cagados parecen de tela y dice ah igual que lloyd ah yo también rezo elegida mana muere que esta diciendo pietro no se supone que estabas muerto no se supone que estaba muerto que haces tu aquí vamos elegida muere ángel muere humano rancho underground underground este caverna ah caverna muy bien muy bien vamos regresemos se supone que estaba muerto el que había escapado del rancho así que un boss no me sale la pinche boss me ah me caga se en serio por favor por favor dinos como escapaste del rancho una gran piedra gran este no piedra gran underground bug este cueva piedra gran cueva yellow moon chosen este objeto gran mover elegida oh que esta diciendo parece que esta dando los trazos de una ruta de escape por favor dejen de hablar ahora por favor escuchenme yo estoy protegiendo a pietro el la gente de luin murió por salvar a esta persona pero por favor no lo culpen a el bla 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 pero si el esta vivo eh bla 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 score por favor ayudanos queremos entrar al rancho humano si es posible es posible verdad regresar por favor bueno les puedo dar una este gema que me dio de botsman pero necesito que vayan a al la torre del mana a buscar una técnica de botsman por favor encuentren esa técnica para curar a pietro por favor ok pero necesitamos infiltrarnos al rancho primero para hacer esos requisitos la ruta de escape que el tomo esta trazada en estos planos la salida esta bloqueada con una piedra boulder piedra ya entendieron hits 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 thing are in griber take white jaw que tomemos la piedra y la empujemos muy bien pero necesita pero para que gracias a volveremos cuando tengamos la técnica de corazón por favor vengan por favor ven aquí o algo así parece que debemos ir a buscar una piedra allá siempre nos notemos en esto era natural que regresáramos muy bien chequemos allá ok fucking god the man así que decimos el cenor perrito oh rocky 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 y le puso rocky ok regresemos que sea luin claro que quiero ir a luin gracias por traerme a luin y de hecho puedes hablar por ejemplo a ver si salgo y vuelvo a entrar mágicamente oh esta el chico quien sea jaima no es como un una ruta directamente para allá pero bueno chicos no se cuanto tiempo llevamos pero aquí le voy a dejar al video porque según yo ya llevo mucho y el video se ve bien no se ve que voy a pelear con un monstruo para hacerlos felices ay porque me salen puro de estas cosas chingar o sea fuera de cámara para empezar la partida y uy que aprendio sonic solving no si sonic solving verdad si sonic solving guay ah y y hicimos un omelette bueno pero bueno chicos en el próximo episodio vamos a jugar de son sin por cierto esa es la torre del mana pronto iremos allá pronto pronto no se preocupen bueno chicos en el próximo episodio vamos a jugar son sin fo ni a mi juego preferido de todos los rpgs entraremos a la torre los de saiyan a ver que pedo con estos weyes y la piedra que nos dijeron y si se preguntan porque cada vez que acabo una pelea hago un omelette es que con el botón que cocino es el con el que golpeo así que ya saben soy yo y de que se creen comenten califiquen el video y suscríbanse a mi canal para gameplay si weas porque ya casi tengo play 3 y cuando tenga mi play 3 haré más telloff porque eso es mi vida me cuidan bye